Pruébalo en filcapital.com Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Punto Pelota, Punto Pelota, Punto Pelota. Hoy en Punto Pelota, Cavani la nueva exigencia del Cholo para firmar su renovación. Pero no la única. Juan Gato nos cuenta todos los detalles. Tras la información de ayer en el larguero, Punto Pelota confirma que Xavi jugará en el New York City la próxima temporada. Danilo y Vieto, los nuevos objetivos del Real Madrid. Y además, Miguel Ángel Galán nos contará qué es lo que gana Tebas en su interés de hacer un reparto de los derechos televisivos más equitativo. ¡Comenzamos! Pues no sabemos qué pensar. Se le ve raro, ¿no? Se le ve bastante rarillo. No sabemos a qué obedece esto. Pero claro, es Diego Armando Maradona y puede que cree tendencia. Hoy más que nunca les pido que a través de nuestro tuit nos contesten a una pregunta. ¿Por qué? Pero un por qué muy grande. Contesten no. Y si es coherente, les aseguro que este presentador presentará Punto Pelota con los labios de esa guisa. En fin, Maradona, ya no sabemos qué hacer. Se está jugando un partido muy importante. Perdónenme ustedes. El FC Barcelona contra el Villarreal ahora mismo van 1 a 1. Y de ahí saldrá uno de los finalistas de la Copa del Rey. A las 10 está el otro partido. Atlético contra Español. Gracias, Miguelón Navarro, que está ahí preparado para entrar, del que saldrá el otro finalista. Veremos lo que pasa. Ahora sí, invitados empezando por ti. Miguel, adelante. A ver, sí. Pasa ahí, agarra. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. Preocupado un poco por el Madrid, pero bien. No, no, antes de nada, antes de nada. Antes de nada. Antes de nada. Tu cara ya no es la misma que la semana pasada. No, ya hemos vuelto. Se ha acabado, se ha acabado. Como se nota, como se nota. Bueno, preocupado por el Madrid, ¿por qué? Preocupado porque veo un Madrid que me recuerda al Barça de Reijal. El Barça del despelote, todo el mundo saliendo de fiesta, nadie poniendo orden. ¿Sabéis que eso ha tenido mucha repercusión? Ayer Juanma contó. Sí, sí, en Colombia. En Colombia, en Colombia. Luego lo hablamos con él porque Juanma lo tenemos arriba en la relación para hacer las conexiones y que nos vaya contando cómo va el partido. Miguel, toma asiento y adelante Carlos Castelnou. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿No te preocupas de 1 a 1, ¿no? Contento. No, de momento no. Con el 2 a 1 ya te lo diré. Ya me lo dirás. Si pasa. ¿Y por qué estás tan contento? Contento porque, perdóname, si Miguel está preocupado por su equipo, el culé ha de estar contento. O sea, que tú lo ves también. Que es el yin y el yang. O sea, ahora mismo, para los culés, tal y como está el Real Madrid, os tranquiliza de alguna manera, ¿no? Os da garantías. Yo en estos momentos no tengo ninguna duda de que el Madrid va a ir para abajo, seguirá en el momento en que está, bajito, y el Barça para arriba. Carlos no es un hombre que suele decir las cosas con, digamos, con acritu, con intención de herir, sino que es bastante empoderado. Además, estoy dispuesto a consolarle de manera fraternal, de manera fraternal, por su preocupación. A ver, hay que recordar que el Real Madrid es el líder de la liga con dos puntos de diferencia. De momento. De momento. De momento. Pero es verdad, que se respira una cierta preocupación en el aire. Toma asiento y adelante, Felipe de Luis. Espera, que te echo el balón. ¿Por qué me da por bailar siempre que hoy vienes? No lo sé, porque te espero. Es verdad. Hoy vienes muy elegante. Estoy muy sorprendido, porque hay muchas casualidades, ¿no? ¿Cómo qué? Como que el Madrid termina de tener una jornada no muy afortunada, empata contra el Villarreal. El Barça está jugando hoy una semifinal de Copa y justamente en esta semana el Madrid se interesa por Danilo, por Vieto. Son unas casualidades, macho. Tú tienes poderes mentales, ¿no? Porque de eso vamos a hablar hoy, de dónde tiene puesta la diana el Real Madrid. Pero justamente, pero estoy muy sorprendido, porque será justamente en dos días, quieren ya fichar a esos dos jugadores justamente en esta semana. Pero eso está bien, pero la Leti quiere fichar a Cavani, a Samu Castillejo, que no lo tiene hecho ya. Todo el mundo está fichando, ¿no? Son las exigencias del Cholo Simeone para seguir en la Leti y Marí, de la que luego vamos a hablar. Y adelante, Sergio García. A ver, va tú, va luego. Madre mía, tengo una precisión. ¿Cómo estás tú? Pues hoy no estoy ni indignado, no estoy ni contento, ni preocupado. Hoy estoy arrepentido. Uy, iba a pedir aplausos, pero ¿por qué? Estoy arrepentido. Estoy arrepentido porque no puede ser que el Real Madrid sea líder de la Liga y que la gente esté tan encima del club, en los medios de comunicación, dando tanta caña. Yo, de parte del Real Madrid, desde aquí, desde el punto de pelota, pido perdón oficialmente porque el Real Madrid sea líder de la Liga Española. Lo sentimos mucho. De verdad, lo sentimos, estamos muy arrepentidos por ser líderes. De verdad, ¿eh? Muy bien, ahí lo has dado. Estoy arrepentido. Con esa sutilecilla. Bueno, nos vamos con... Son para ti, son para ti, son para ti. Y antes de empezar a echarle leña al fuego, como digo siempre, María os va a contar cómo os podéis llevar unas Kelme a casa y cómo podéis contactar con nosotros a través de los tools. Dale, María. Bueno, esta zapatilla que tengo aquí es fruto de la unión entre Michelin y Kelme, que aporta a Michelin su gran conocimiento en el desarrollo de neumáticos de alta competición. Por su parte, Kelme, sus 50 años de experiencia diseñando zapatillas de fútbol sala. Así que si queréis conseguir unas zapatillas como estas, tan solo tenéis que mandar vuestros comentarios a nuestra cuenta de Twitter, a arroba.pelota o a través del hashtag almohadilla.pelota. Así que animaros a mandar mensajes de Maradona, de lo que queráis, porque ya te han respondido a un mensaje sobre Maradona y te pone, te lo pone Michael y te pone Maradona igual a los labios de Dios. Bueno, muy bien María, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a conectar con Juanma, que lo tenemos en la redacción, muy pendiente del partido para que nos cuente cómo van exactamente. Sé que van uno a uno, pero a ver, Juanma, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. ¿Tú? Está triste, hombre, ¿no? No, 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 no. ¿Cómo va el partido? Sabemos que hay empate, pero ¿quién está dominando? Hay miedo, hay posibilidades. Sí, os comento, os comento. El resultado es uno a uno, pero es relativamente engañoso. El Barcelona ha marcado los primeros minutos de partido, el minuto tres de Neymar, pero ha sido prácticamente la única ocasión que han tenido a lo largo del partido. El Villarreal ha salido en tromba, está jugando mucho mejor, tanto la primera parte como la segunda. Y a destacar, aparte de esos dos goles, el de Neymar y el empate de Jonathan Dosantos, yo particularmente me quedo con la celebración de Jonathan Dosantos, ex-barcelonista, que lo ha celebrado de una manera bastante efusiva. Y luego, por supuesto, con la lesión de Busquets en el minuto 39, que se ha retirado después de una torcedura de tobillo bastante seria. Hay preocupación en el Barcelona, ahora mismo están haciéndole pruebas a Busquets en el hospital, en el hospital de Castellón, y todo apunta a un esguince bastante fuerte del medio centro del Barça. Uy, preocupante eso, ¿eh? Carlos, preocupante. Además, Macherano está percibido con Monestación. Eso es. Oye, Macherano y Luis Suárez. Pero Macherano ocuparía el sitio de Busquets en día y que jugar el partido. Es una manera, muy mala manera de celebrar su renovación esta misma semana. Muy mala manera. Ahora, estamos intentando establecer conexión con un periodista de Colombia, porque ayer lo que contaste respecto a James parece que ha tenido repercusión allí. Tienes noticia tú de eso, ¿verdad? Sí, bueno, la exclusiva de Punto Pelota, cerca de la salida nocturna de James Rodríguez el pasado lunes, aún estando todavía recuperándose, la estamos viendo justo ahora en pantalla, si no me equivoco, pues ha tenido bastante repercusión en Colombia. Aparte, hay que comentar que el otro futbolista que está al lado de James es Baca, también colombiano, así que los medios deportivos de allí han abierto con la exclusiva de Punto Pelota. Pero parece ser que allí lo han interpretado como si aquí en España hubiese una especie de animadversión o que quisiésemos señalar a esos dos jugadores por alguna razón, ¿no? Sí, de inicio no ha sentado del todo bien y, bueno, han pensado que a lo mejor se está intentando acusar a James de algo más. Nosotros no nos hemos metido en ningún momento en la vida privada del jugador, simplemente hemos dicho, hemos cuestionado el hecho de que esté haciendo todo lo posible para recuperarse y de que Ancelotti esté con la suficiente disciplina en el vestuario del Madrid, nada de la vida personal de los jugadores. Exactamente. Bueno, como decía, estamos intentando conectar con ese periodista en Colombia y te voy a pedir, por favor, que le pidas a Carlos, que está pasando por detrás, que no baile, que si no, no queda serio el programa, ¿vale? Luego conectamos contigo, Juanma. Venga, gracias. Gracias. Bueno, pues no sé si lo sabéis, pero ha habido repercusión en Colombia. Yo me he alegrado porque digo, ¿cómo está? Nos ven en Colombia. Sí, pues eso está bien, ¿no? Pero yo voy a intentar apoyar la información de Punto Plota porque yo creo que se defiende por sí sola. Vamos a ver, si este jugador estuviera en su día libre, no estuviera lesionado y estuviera de copas con vaca, pues seguramente la foto no habría ido a ningún lado. Bueno, habría sido de un chajarrillo, mira quién estaba en tal sitio, en tal... No, pero después de las últimas semanas igual sí que hubiera... Es que lleva la fiesta de Cristiano, lleva la salida esta de ahora. O sea, por ejemplo, Ramos, bueno, acenan y te cuento, Ramos, que tenía el día libre y que también está lesionado, se me va a Florencia con la novia. Sí, eso... Es un desmadre. O sea, el problema que yo siento en el Madrid va a llevar líderes, pero es que parece un desmadre. Parece que ahí hay un autogobierno, los jugadores hacen lo que les da la gana... Eso es como cuando el Tata Martín, después de derrotas, pues hacía barbacoas. Claro. Pero a ver una cosa... El Madrid cada vez que pierde el día libre. Pero vamos a intentar, pero a ver una cosa. ¿Qué mensaje es ese? ¿Por qué Sergio Ramos, pregunto, que no lo sé, por qué no se puede ir a Florencia con su novia si estás sin jugar? Se puede ir... Mira, yo te lo digo muy por aquí. Y te pregunto también, ¿y por qué James? Porque a lo mejor habría que preguntarle al médico, ¿es incompatible lo que estaba haciendo con la lesión que tiene? Muy fácil, imagínate, tú ahora mismo coges y yo no lo quiera, te parte la rodilla aquí mismo. Sí. ¿Vale? Nosotros te ponemos un walker, que es un armazón en la pierna, y te encontramos esta noche a las 5 de la mañana tomando copas, y tú de baja, ¿eh? Tú de baja. Y esa foto se filtra y llega a tu jefe. ¿Cuál es la relación de tu jefe? ¿Usted es un walker? ¡Mínimo! ¡Mínimo te llama al día siguiente y te viene! Y lo peor, y lo peor... Pero no, no, tu jefe te va a dar la palmadita a la espalda, no te va a pasar nada. Pero en este caso hay una cosa mucho más grave, porque tú puedes tener una buena relación con tu jefe. Es el aficionado al que le sentaba. Pero si tú estás de baja, uno de los telespectadores que nos lo esté mirando ahora, está de baja y se va con la baja pagada por la seguridad social, se va Florencia con su novia, si le ven, le crujen. Exacto. La seguridad social, por mucho que después tú te lleves bien con tu jefe. Felipe, por tanto, tendría que haber un trato parecido a un asunto. Felipe, el problema de James sobre todo es que es reincidente, porque es que perdimos 4-0, perdió el Real Madrid 4-0 contra el Atlético de Madrid y salió de fiesta. He perdido el Real Madrid. Ya llevaba de fiesta con Kevin Roldán, que llevaba varios días en su casa. Exactamente. Ahora, que se sepa, que se sepa ahora de nuevo fumando además, porque lo que se va ahí es una sisa. Entonces, además de beber y estar de fiesta y bailando, también estaba fumando. Pero es lo que te digo, como no hay pruebas… Y lo segundo… Como no hay pruebas de que esté fumando… Si se está recuperando, a mí no me parece que se te va a ir a Florencia a recuperarse, pero, sobre todo, yo le pido que no sea tan cursi subiendo las fotos que se va a Twitter… Hombre, te voy a decir una cosa, es muy fácil una recuperación con Pilar Rubio en Florencia, no te quedo sin nada. No, 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 no. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, te supera el momento. De cuestión de eso, de cuestión de eso. Para desgranecer susceptibilidades entre los aficionados colombianos, que sepan que los jugadores del Madrid y de otros clubes, no por su nacionalidad, les señalamos. Claro. Usted está haciendo lo mal, no porque sea colombiano, sino porque usted está de baja. Y ahí está la situación, porque aquí está la prensa de Madrid, pero habrá que ver qué dice la prensa de Sevilla sobre Carlos Baca, un jugador que ni está lesionado, que está en su día libre y que encima realiza un viaje para conocer al embajador de Colombia. O sea, la afición de Sevilla te puede asegurar que no le va a decir nada a Baca, porque puede hacer lo que quiera en su día libre. Pero la afición de Madrid, nos encontramos a James en la posada tranquilamente, tomando sus cositas, hasta las tantas de la madrugada, siendo reincidente y lesionado. Y por sí, porque ahora el ambiente no es el mejor para hacer eso. Es que hay que tener sentido como una bronca y bases. No es el mejor ahora el ambiente. ¿Le caerá bronca del club? No, 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 no. Con esto te quiero terminar. Ancelotti finiquita esto muy rápido. Esto es de los jugadores, el responsabilidad de los jugadores. Ancelotti llegó a decir que se veía mal al hablarles con superioridad. Felipe, una cosa rápida. En serio, quiere que estén a mismo nivel. Además, es información, esto es de la web. Es verdad que Ancelotti no va a decir absolutamente nada a los jugadores, pero Florentino clavan a medidas a final de temporada. Eso sí que es verdad. Y ya con esto finalizo. Claro, porque el que mata es Florentino. Con esto sí que finalizo, y esto sí que lo sé de buena fuente, Florentino está ya un poco harto de tener que ser él el que aporte la mano dura en el vestuario del Real Madrid. Eso es. El patroquicador ya no funciona. Como digo, estamos intentando establecer conexión con Colombia. Veremos si a lo largo del programa lo podemos conseguir. Pero vámonos con otro tema, que es la renovación del Cholo. Bueno, el Cholo todo el mundo quiere que se quede. Él se quiere quedar, pero pone sus condiciones. Y son estas, empezando por Cavani, que quede muy claro. Según las últimas informaciones, el Cholo Simeone renovará con el Atlético de Madrid hasta 2020. De esta manera, ampliaría tres años más el contrato que tiene hasta 2017. Pero para que se lleve a cabo este acuerdo, se tendrían que cumplir una serie de exigencias del técnico argentino. El Cholo exige para la próxima temporada un equipo de primer nivel que pueda aspirar a todo. La piedra angular de este proyecto sería el uruguayo Edison Cavani. Simeone ha puesto sus ojos en el delantero del PSG y le ve como una pieza fundamental para su proyecto de futuro. Según nuestro compañero Juan Gato, el Atlético de Madrid ya habría puesto dos ofertas por el Charrua en la mesa del equipo francés. Una primera de 33 millones de euros y una segunda de 38. Rodin ha sido el encargado de contactar con su compañota para hacerle saber el interés del Atlético en su contratación. El delantero pería con buenos ojos su fichaje y el propio Simeone le habría llamado para confirmar el interés del club rojo y blanco. Les ampliamos la información de la actualidad colchonera en Punto Pelota. Bueno, exigencias del Cholo y quien más sabe de este asunto es nuestro compañero Juan Gato, que lo tenemos al teléfono. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, compañeros. Te digo lo mismo que le digo a toda la gente que entra por teléfono. Se te echa de menos. Lo suyo es que estés aquí. Pero bueno, como siempre... Mañana nos vemos. Bueno, como siempre tienes mucha información, entonces háblanos un poco de esa renovación. ¿Por qué quiere tanto el Cholo a Cavani? ¿Por qué es tan fundamental para él? Bueno, vamos a ver. No es que quiera solo a Edison Cavani. Lo que quiere, y como bien ha dicho Carlos en el vídeo, quiere un proyecto que pueda competir y aspirar a todo. Que pueda presentar batalla a Real Madrid y Barcelona. Y el Cholo, que lo ha hecho prácticamente todo en el Atlético de Madrid, con unos años gloriosos, consiguiendo todos los títulos excepto la Champions, pues quiere reforzar esa idea y quiere poner un equipo que pueda estar a primer nivel. ¿Qué ha exigido? Futbolistas de primer nivel. Uno de ellos, Edison Cavani. ¿Por qué? Porque Manchuvi, que es el actual nuevo delantero centro del Atlético de Madrid, en el mes de junio se va a ir del Atlético de Madrid y hay que buscar un reemplazo. ¿Seguro? Sí, sí, seguro, seguro. El futbolista, además estamos viendo que hay una serie de discrepancias y divergencias entre el futbolista y el Cholo Simeone en los últimos partidos. No está siendo la actitud, a pesar de que se ha metido muchos goles, no está teniendo la actitud que exige el Cholo y que el otro día le señaló con el elogio hacia Fernando Torres, porque eso es lo que quiere. Y una cosa, Juan Gato, lo que desde luego el Cholo no va a permitir son esas discrepancias. No es un entrenador al estilo Luis Enrique que permite cosas. Al Cholo, si no le haces caso, a la calle. Más ancho el otro estilo. Exactamente. El Cholo tiene una frase que se la deja grabada a los futbolistas a sangre y a fuego, que es que no hay nadie por encima del equipo. Y si hay un futbolista que se piensa que está por encima del resto, lo lleva claro con el Cholo. Da igual el nombre que tenga, lo que cobre y la categoría que tenga. Oye, y si como dices lo lleva claro con el Cholo, antes de que acabe la liga, ¿es presumible que a lo mejor prescinde de él muchos minutos o lo relega, digamos, a otra función? Hombre, ahí el Cholo va a tener que tener mucha mano izquierda para campear el temporal, porque evidentemente queda mucha temporada todavía y los goles de Manchugui van a ser muy necesarios. Entonces, eso lo va a tener que saber equilibrar y tornear de buena manera. El futbolista tiene contrato en vigor y no lo puede deshacer. A ver, que Miguel Navarro te quiere preguntar. Yo le quiero decir a Juan que, bueno, yo creo que él conocerá bastante bien el temperamento de Manchugui y últimamente, y ya en el Bayern, por ejemplo, en el libro de Martí Perarnau ya lo decía, que Manchugui es el peor jugador del mundo cuando está de reserva, que no lo quería ni ver. Y yo creo que el Cholo ha jugado una baza muy complicada y muy peligrosa al hecho de sentar a Manchugui, o al menos no contar tanto con él, porque es un jugador que la está rompiendo, al menos para mí en el Atleti, y ahora se priva de no sé cuánto. Y mandarle un mensaje en sala de prensa cuando dijo que alababa la actitud de Torres, que se necesitaban jugadores para los que el equipo es lo primero y que había equipos por los jugadores que no eran jugadores. Mi opinión es que es lo que ocurre. Yo creo que el Cholo ha contado en esta etapa suya con jugadores que dentro de lo que acaban han estado más o menos a su favor. Pero este jugador, yo creo que el Atlético de Madrid en cierta medida creo que se ha equivocado porque es un temperamento totalmente contrario. Es ego, es quiero jugar, como no juegue el Alío, y yo creo que aquí el Cholo ha patinado. Juan. No, pero te digo una cosa, Miguel. En este sentido, mira, Griezmann, que a lo mejor tiene más, incluso más caché que Manchugui, y para ser que podía venir para ser titular, empezó estando en el banquillo. Ahora se ha ganado el puesto por todo el sacrificio y todo lo que está demostrando. Juan, Carlos, te quiero hacer otra pregunta. Juan, quería preguntarte un par de cositas. La primera es, ¿a cuántos jugadores se va a tener que vender al Atleti para poder pagar ese fichaje? Y la segunda, con esa oferta de 38 millones, ¿tú qué crees que el PSG le va a dar al Atlético? ¿Una o dos botas de Cavani? Porque con eso no es ni para empezar a hablar. Juan, claro. Creo que lo compró por 70. Juan, contesto. Sí, Juan, evidentemente. Juan, perdóname, vamos a dejar estas preguntas en el aire y me las contestas después de la publicidad. ¿Te importa? Perfecto. Volvemos enseguida. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Esquelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Hola, hoy os hablaré de cómo usar la secadora eficientemente. Primero, es muy importante que centrifuguemos bien la ropa antes de secarla. El proceso de centrifugado consume menos energía que el de secado. Segundo, tenemos que separar la ropa por su peso. Las prendas más ligeras tardan mucho menos tiempo en secarse. Tercero, no hace falta apretar la ropa en el tambor, como si fuera una mochila para dar la vuelta al mundo. Lo único que conseguiremos es usar más energía y que la ropa quede arrugada. Y por último, recordar, la secadora que menos energía consume es el sol. Es un consejo de gas natural fenosa, la energía que piensa. Como chef tenor, en mi cocina nunca puede faltar doble caldo nor. Mi secreto para elaborar unas buenas lentejas es doble caldo nor. Con este truco las lentejas tienen el doble de sabor. Doble caldo nor. El secreto del mejor sabor. Proteger es cuidar siempre de los tuyos. Es pensar primero en ellos y después también. Es la suma de todo aquello que hacemos para sentirnos seguros las 24 horas del día. Porque lo más valioso para ti es la familia. Con tus seguros en la caixa y la alarma de Securitas Direct, estarás totalmente protegido. La caixa, tú eres la estrella. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Tus pies necesitan el neumático perfecto. Nueva Skelme Star 360 Evo. Enjoy Total Control. Bueno, ya estamos de vuelta y Juan Gato se había quedado con dos preguntas que tenía que responder ahí pendientes. Juan, ¿estás preparado? Estoy preparado. Pues venga, tira. Venga, la primera. Vamos a ver. Yo por lo que sé hasta última hora de hoy, el Adelio Maric incluso habría subido la última oferta de la que hablaba de 38 millones y puede llegar hasta incluso los 40 millones. ¿Dices tú bien? O sea, que se llevan las dos botas. Escucha, a lo mejor no es lo que pagó el PSG por el PSG. Es un futbolista que no ha rendido al nivel que se esperaba. Ha tenido problemas por la competencia con Ibrahimovic. Pero ante todo está la voluntad de un futbolista. Si un futbolista se quiere ir, evidentemente el club que lo posee va a tener que atenderse a negociar. Y esa oferta no creo que venga otro club que pueda competir, aparte del deseo del futbolista de querer integrarse en las filas de solo. Y luego vamos a ver, en el tema de las ventas, hay que tener en cuenta que el...